¿Cómo te va querido José Ignacio? Bienvenido. Bienvenido, así que también para vos, para ti, porque es un espacio que estamos abriendo entre todos para poder decirle a la gente, sí, tienen que llegar a comprar frutilla aquí en lo que sería la ruta de Pacaraí o de la ruta Arehuay Pacaraí, porque miren, estamos presentes en lo que sería uno de los tantos puestos porque esto tiene varios metros. Sí, acá por ejemplo estamos con Ña Apa y me voy acercando ya para poder saludarla. Hola doña, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos viendo que ya empezó con toda la temporada de frutilla, me estabas comentando que empiezan en mayo a cultivar y ahora ya se ven los frutos y que tenemos diferentes productos y precios, por ejemplo. Sí, tenemos varias variedades de frutilla, tenemos la Dover que es nacional, tenemos la Sucharly, también tenemos una frutilla nueva que es el francés y ya todos los productos de frutilla ya tenemos dispuestos para la gente. ¿Los costos cuáles son, si te recordás? Tenemos ahora, estamos en treinta mil, treinta y cinco y cuarenta. Cuarenta. Sí, las distintas variedades. Aparte, le comento ahí a ustedes, compañeros, que yo no sabía, por ejemplo, que se puede hacer empanada de frutilla, pero obviamente es dulce. Pero yo cuando vi este me quedé impresionado y Coronel ya quiere llevar esta bandeja, por ejemplo. Es más pastelito dulce. A Coronel, todo lo que significa empanada, para él no importa qué contiene. Quiero probar. Tuve la oportunidad de probar empanada de frutilla. Califica, califica muy bien. ¿Califica? Yo todavía no probé, pero vamos a probar. ¿Vos sabés que hay empanada de frutilla, asadito de frutilla también hay? Tipo brochete de frutilla. Ah, bueno, con chocolate. Y acá estamos viendo, por ejemplo, nos sigue comentando, doña, para que tenemos... Pobres de frutilla. ¡Epa! También tenés mermelada de frutilla. Y, a ver, lo que queremos saber, ¿la gente llega, cómo...? Llega. No nos podemos quejar. Todo el mundo acá vendemos. Estamos, muchísimas vendedoras estamos, pero todas vendemos por igual. Si llegan, pero desde sus vehículos nada más. De su vehículo, y si algunas llegan, vienen con tapabocas, nos cuidamos mucho, tratamos de ser... ¿Cómo están con eso? Las medidas, lavatorios... Tenemos lavatorios, tenemos alcohol en gel, usamos guantes, algunas usaban guantes, o si no, nos lavamos la mano. La gente que viene, viene y se para ahí, desde lejos nomás, nos piden, y les pasamos, y chao. Una pregunta obligatoria. ¿Trabajan ustedes en conjunto, reciben algún apoyo, o solamente por iniciativa propia? Nosotras trabajamos por iniciativa propia. Todo lo que tenemos, todo lo que ofrecemos a la gente, es producto de nuestro sudor, de nuestro trabajo. Acá a nadie no nos ayuda, a nadie, porque nosotros no estamos en un asoceso. Nosotros estamos particularmente trabajando. El intendente de Itagua, así que nada aporta acá, si es que no te puedo decir nada de las autoridades. Nadie nos ayuda hasta ahora. A pulmón con garra, ¿cómo se dice? Yo tengo que plantar mi propia frutilla, si es que voy a poder vender, porque tengo que hacer precios. No hay mucha plata, y la gente busca rebajes, y si uno no planta, ¿cómo vas a rebajar? Claro. Para ir también, cerrando un poquito, el horario de atención, los días de atención, para que la gente... Nosotros estamos acá desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ese es el horario que tenemos. Todos los días, lunes a viernes, sábados, domingos. De lunes a lunes. De lunes a lunes. A ti. Muchísimas gracias, ñapa. Muy bien, gracias a ustedes y que... Lucas, te habéis visto algo que quieran. Algo que quieran. Acá cuando está mirando ya a los premios. Sí, traen la frutilla esa, la rara, la... ¿Francesa? Sí. La francesa. Búscame un poco un licor, licor. Cuando dijo licor de frutilla, yo ya... Ya me ganó, ya me ganó. Hola. Saludado a otra señorita. ¿Tu nombre? Mabel. A ver, queremos saber cuál es el mejor licor de frutilla. ¿Cuál recomiendas acá? Y... Sería esto, mira. Yo te voy a mostrar. Mirá la botella. A la miércoles. Está muy lindo, Lucas. ¿Cuánto sale? Lucas, para este... Para este día del padre, de repente, con el asadito, no sé. ¿Vos piensan papá? No, todavía no soy papá, pero igual le puedo aplicar el licor sin problema. Pero con tu papá, con tu viejo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto cuesta esto? Esto está 35. ¡Hala! Sí, me da como niño al dedo, güey. Después, tener los más chicos, que está a 15.000. Ah. Tener los más chicos, que está a 10.000. Diferentes precios. A ver, para saber, ¿cómo ustedes volvieron a reactivar? ¿Cómo volvieron a sus puestos de trabajo? Porque todo paró. ¿Y ustedes hace cuánto están trabajando de vuelta? Y hace como un mes que volvimos a salir. ¿Y el perjuicio que ustedes sintieron? ¿Qué tal? Y la verdad que sí, porque no... Al principio no sabíamos si íbamos a salir o no, pero todo con el tema del protocolo. A ver, muchas gracias. Dale, gracias a vos. Así tenemos el panorama Estanzuela. Ahora, llamativamente, no encontré diferentes puestos de frutillas por Aregua, pero ya pasando un poquito aquí, yendo para el Pacaraí, Estanzuela, que ya es prácticamente parte de Itagua, bueno, vemos una fila inmensa, o mejor dicho, una hilera inmensa, llenos de puestos con estos productos. José Ignacio, José Ignacio, no hay plantita de frutilla para vender, no venden. ¿Cómo? No, no, no venden plantitas de frutilla. Sí, también, eso se me... Ya cosechó en mi balcón. Imagínate. Sí. Vamos a mirar rápidamente, porque acá vi, y justamente quería mostrar, y se me pasó. ¡Niapa! Quiero mostrarles esto a tía Vivi, los plantines que venden. Estos son los plantines que nosotros, en octubre, noviembre, diciembre y enero, juntamos. ¿Ves? Compramos esta macetita, compramos abono y trasplantamos de esos que son madres. Guían y dan muchas semillas. Esto después se convierte en algo como esto. En las plantas así, para que puedan dar frutos. ¿Viste? Qué espectacular. Hermoso. Hermoso. ¿Cuánto cuesta? Este está a 10 mil y ese está a 25. El chiquito primero que mostró, para que tengan una idea para la gente que escuche también a través de radio los plantines, para el primer proceso cuesta 5 mil y luego ya 10 mil y tenemos productos desde 30 mil, 40 mil, diferentes tipos de frutilla. Tenemos frutilla francesa, licores, tenemos diferentes productos. Así que, ojo, hay que recordar algo. No salgan de sus casas para venir hasta acá, si es que no viven en esta zona. Si es que están de paso para algún compromiso o vienen en la cercanía, vengan y aprovechen. Pero también tengan cuidado con lo que es la circulación por estos días. No tienen delivery. Delivery, vamos a ver, delivery tienen también. Delivery sí tenemos por teléfono. ¿Sí? Sí, la gente. ¿Te animás a dar? Nosotros le mandamos por canasta. ¿Hasta dónde mandamos? Asunción, en todas partes mandamos. ¿Qué es el resto no? Dale, dale. Claro que sí. Hermoso, ¿eh? Yo ahora estoy mandando 40 kilos de frutilla. Dale, ¿quieren teléfono? Qué calificada, ¿eh? Queremos escuchar tu número así, pausadamente, y ya tenemos tiempo de anotar. Sí, sí. Mi número es 84845744. Si necesitan delivery, nosotros le mandamos chantilly, torta, todos si quieran. Qué divino. Me encanta. 84845744. Hermoso, hermoso, José. ¿Qué más podemos decir? Hermoso, hermano, hermoso, hermano. Esas tortas, esos postres con crema de chantilly son una trompada, así que me encantó este contacto. Venus Media, siempre con vos.